Qué sensación tan extraña, aquella que sentí al escuchar tu corazón Qué fan sea la que engaña a todos en aquel viejo salón Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo aguantar esta dicha que llena mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro Que me condenen a cien años, que me destierren si te beso Que me castigue Dios sin peco y grito a voces que te quiero Que me condenen a cien años, que me destierren si te beso Que me castigue Dios sin peco y grito a voces que te quiero Que me castigue, ay que me castigue Dios sin peco Que me condenen, que me destierren, que me castiguen si te beso Que me castiguen si te beso Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste ascenderme y luego apagarme Tú te decís indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes Que no me quedan ganas de sentir Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Y el turno es ahora para Ana Karina Saenz Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso Como deshago un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amaneciéndote enlazar en otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Besos usados Ooooooooh